... ... ... ... ... 5 dicciones del video marca la cuantía de más y esto se inicia en vida de Carlos Muñoz y Alberto Roderío Chavarini el centro de una gran esfuerzo y tenacidad el centro de mantenernos en tiempo porque las cosas no son tan fáciles. Y cuanto más continúe el tiempo teniendo este estudio, más importante es eso. Creo que tenemos que agradecer porque para financiar este estudio contamos con el apoyo de la Fundación Borna de Naube, y a su vez también del Banco de Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, de todo, cuando uno aporta estos estudios, tiene que tener presente que, primero, tenemos un concepto. Hoy, en las relaciones internacionales, hay un concepto que es el Diplomacia Pública. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque a medida en que nos comunicamos con democracia de masas, y medios de comunicación de masas, la opinión pública pasa a ser un actor en la política pública. Es decir, es un actor cuando uno la mira hacia adentro, pero es un actor cuando uno la mira hacia afuera. Cada vez más, ¿no es cierto?, los Estados Unidos desarrollan estudios públicos en todo el mundo, porque tiene que pedir, ¿no es cierto?, más allá, sus acciones, en función de la política pública. Si tengo democracia de masas, medios de comunicación de masas, la diplomacia pública pasa a ser un actor en la política. Cuando uno aborda un instituto de este tipo, tiene que ser presente, y acá lo vemos muy claro, que las sociedades son ambigas, complejas y contradictorias. Lo que uno tiene que esperar es contar una lógica mecánica total entre los resultados que uno va a encontrar. Si uno encuentra, por un lado, el planeta tiene una resistencia a la globalización, y por otro lado, más del 70% quiere la apertura y presión extranjera. No es decir, pero como si hay una resistencia a la globalización, al mismo tiempo están pidiendo, bueno, esto es lo que uno tiene que entender, es decir, uno no tiene que reclamar a una sociedad necesariamente una lógica. Tiene que tomar los datos, y el decisor político tiene que ver con estos datos, ¿no es cierto?, a donde puede avanzar, no avanzar, sino cual tiene que potenciar el proyecto, ¿no es cierto?, además la complejidad de esto, ¿no es cierto?, vos mencionaste el tema de Estados Unidos, que es un dato, que es un dato clave, que en el Comité de Estados Unidos, ¿no es cierto?, siempre lo seguimos, yo estoy diciendo también, y esto es un ejemplo de la ampliudad, complejidad y contradictorio. Uno mira las imágenes de Estados Unidos en Argentina, es más, es decir, el centro con el cual más trabaja el Departamento de Estado, para este tema de diplomacia pública es el tema de PIVO. Y uno toma el peor, y yo digo que Argentina, en el país de América Latina, en Estados Unidos tiene peor imagen, que es Argentina. Ahora, sin embargo, la inquieta diplomática argentina es el proyecto de Argentina, y no tengo la peor sensación de tener en un país con las peores imágenes de los Estados Unidos, digamos, también esto hay, y cuando uno cruza esto, por los consumos culturales, ¿qué película se ven? Y ya no nos encuentran una contradicción muy fuerte, porque la Argentina tiene, ¿no es cierto?, pisa esta contradicción con Estados Unidos, ¿no es cierto?, a algunos nos gusta ver el Canal Europa, de cine, porque la gente que ve el Canal Europa es mínima, y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, entonces uno tiene que entender esta complejidad, esta amplia, y esta contradicción. En el número, ¿no es cierto?, nosotros somos muy anti norteamericanos, ahora vamos a los consumos culturales, las preferencias, y eso contamos, ¿no es cierto?, con esta amplia, complejidad, ¿no es cierto?, y contradicción. Que el decisor político, ¿no es cierto?, lo tiene que tener presente en gran medida, en etapas anteriores, se ha sobreactado la política frente a Estados Unidos, porque se ha tomado una interpretación de los números empíricos, pero hay una interpretación, ¿no es cierto?, que también me muestra otro tipo, ¿no es cierto?, de situación. Lo mismo en algún punto, fíjate, cuando aparezca el tema, está bien, la región, Mercosur, lo preferís, pero entre Alianza del Pacífico y Unasur, da más Alianza del Pacífico que Unasur, no sé si está acá. Entonces, ¿cómo esto encaja con un país que resiste la globalización? Bueno, esto es lo que nos muestra, digamos, las posibilidades que el decisor político tiene que analizar, ¿no es cierto?, tiene que evaluar en este tipo de situaciones. El Centro Unido también me muestra algo. Es el único país de América Latina, donde China es preferido a Estados Unidos a la República Mexicana. El único país de América Latina donde China es preferido a Estados Unidos que en Argentina, y esto, digamos, ellos lo están marcando, más que Venezuela, más que Bolivia, más que otros países que tienen su relación económica más intensa que la Argentina. Esto es así, sin embargo, la predisposición de la sociedad argentina por consumo cultural de Chino es ninguna. No sé si es ninguna. Claramente, la preferencia está, ¿no es cierto?, del otro... en cuanto a estilo de vida, valores y todo eso, está muy claro hacia dónde está la preferencia, ¿no es cierto? Es lo que uno tiene que integrar sobre todo, ¿no es cierto?, sobre este tipo de... Yo celebro que estas conclusiones de estudio las podamos presentar y tener juntos cuando tenemos, ¿no es cierto?, un cambio, ¿no es cierto?, un cambio de gobierno en Argentina, ¿no es cierto?, porque esto yo creo que este tipo de análisis es muy importante para la elaboración de la política, este digamos, donde, es decir, uno tiene que hacer un análisis integral de esto, ¿no?, quedar con el resultado, ¿no es cierto?, de la encuesta. Porque, en última instancia, termina ganando un candidato que explícitamente, explícitamente, le dice que hay que mejorar la relación con Estados Unidos, que hay que mejorar la relación con Europa, ¿no es cierto?, donde aparece en el estudio una pérdida de entusiasmo en la relación, ¿no es cierto?, de la democracia pública, ¿cómo se ha mezclado? A veces, la gente encarna con la gente encarna con la gente encarna. Es decir, como hoy decía este tipo, que ponga la mayor pública como tema de la gente de política internacional, tanto de tráfico, pobreza y medio ambiente, bueno, es un cambio respecto a cómo se venía viendo anterior. Pero bueno, son demandas, ¿no es cierto?, son demandas que van incorporando la sociedad, y esto va marcando con la política exterior, tienen que ir incorporando temas que hacen cierto o no. No, me sorprende tampoco que, en la agenda, a quien mejor evaluación como líder internacional se tiene, se apagó Francisco, ¿no? Entonces, la agenda de pobreza, medio ambiente… Ya que vos mencionas, los líderes, acá tenemos que ver la primera y la contradicción, los dos líderes, en el estudio, de la región, mejor valorados, son implica y evo moral. Ahora, ¿qué coherente es esto con el resultado de la elección presidencial que hemos tenido? No hay coherente. Es decir, y este es el punto, ¿no es cierto?, es decir, de haber sido, por la preferencia, por los líderes regionales, como este del estudio, el resultado electoral tenía que haber sido diferente, ¿cierto?, es decir, en este punto. Los dos de la región, mejores valorados son, evo morales y mucinca, ¿cierto?, en este elemento. Dos que hicieron campaña por el candidato que perdió, no sé si, decíamos. Bueno, esta es, diría, el actitud con lo cual uno tiene que abordar este tipo de trabajo, por lo cual, realmente, hay que analizarlo para la toma de decisión. El concepto, que la sociedad es activa, compleja y contradicción, es que tengo que integrar los resultados para no confundir de dónde está la sociedad, creo que es el punto absolutamente, digamos, fundamental para un uso productivo de este tipo, ¿no es cierto?, de trabajo. Yo creo que ha sido un muy buen trabajo, un trabajo, realmente, muy útil, que le da continua el cargo y que puede poner en posición, ¿no es cierto?, de la gente que hace un instrumento frente a la calcinería, un instrumento muy útil para la inauguración y ejecución de política. Muchas gracias.